Para esa es de suma importancia que sus usuarios estén bien informados sobre su consumo de energía y además conozcan los procesos de facturación del servicio. Así que hoy hablaremos de la lectura por promedio. ¿Qué es la lectura por promedio? Cuando se tiene posibilidad técnica de poder acceder al medidor y tomar su lectura, se habilita este mecanismo de consumo promedio. Esto significa que tomaremos en cuenta el consumo del usuario durante los últimos seis meses. ¿Qué pueden hacer los comerciantes y usuarios residenciales a los que les llegó la factura con lectura por promedio? Para que la factura pueda ser ajustada a la lectura real, el cliente puede aportar un registro fotográfico de su medidor donde se vea la lectura del mismo o coordinar la visita con nosotros. Para ambos casos y darle las instrucciones, el cliente debe comunicarse con nosotros a través de nuestra línea 018000 o radicándonos una petición a través de nuestra página web. Si necesitas mayor información, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra línea gratuita 018000 971 903 o a través de nuestro chat en línea disponible en www.esa.com.co. Esa, energía que une. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!